¿Qué es la dependencia de la dependencia? 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 ¿Qué es la dependencia de la dependencia de la dependencia? ¿Qué es la dependencia de 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 la dependencia? fue realmente muy positiva, ya que solamente entendíamos y eso llevó a que debamos trasladarnos a la distinta localidad de nuestra provincia para brindar el servicio, y lo cual en la práctica se puede constatar eso porque ha llevado a que se creen otras oficinas de acceso a la justicia en las distintas circunscripciones judiciales. ¿En qué localidades puntualmente han trabajado? Específicamente las circunscripciones judiciales están con su cabecera, Noverá, El Dorado, Puerto Rico y Posadas, o sea que la sede central, por así decirlo, la Secretaría General se encuentra en la ciudad de Posadas, pero en su órbita funcionan estas demás oficinas en el interior de la provincia con el propósito y el objetivo obviamente de acercar el servicio de justicia a las personas. ¿Cuáles son los casos que más reciben? ¿Qué tipo de pedido de asesoramiento son los que más atienden? Bueno, mayormente los casos en general que atendemos son las cuestiones de desalojo que hoy en día estamos trabajando en forma ardua, no solamente desde nuestra oficina, sino con otras dependencias, otros organismos del Estado, a los efectos de llevarle solución a estas personas que tienen una vivienda o una habitación irregular, por así decirlo. De esta manera también existen innumerables cuestiones como atinente a las cuestiones de familia, al derecho civil y en estos casos también informes y pedido de informes que nos hacen sobre algunas causas que tienen en trámite o también algunos asuntos administrativos, para lo cual nosotros hacemos de alguna manera la derivación al organismo que corresponda y un acompañamiento a la persona para que no solamente entienda el trámite que está llevando a cabo, sino que pueda culminarlo. Ya sea inscripción de nacimiento, el posterior trámite de la concesión de su DNI, de su documento nacional y otras cuestiones también que conciernen, por ejemplo, al ANSES, al Ministerio de Desarrollo Social y de esta manera poder darle una solución a las personas. Sin perjuicio de ello, hemos notado desde el comienzo de nuestras actividades que los mayores planteos y reclamos de las personas eran por cuestiones relacionadas a la violencia familiar, a la violencia de género. Le voy a preguntar, es un delito que se ha repetido muchísimo en los últimos tiempos en cuanto a su difusión pública, digamos, siempre existió, pero ahora tiene mayor visibilidad y tiene esta herramienta, en el caso de la víctima, para acudir. ¿Han notado ese acercamiento de víctimas de violencia de género y familiar? Efectivamente, eso fue un punto neurálgico en nuestra oficina donde hemos notado la necesidad de la población de contar, más allá de todas las demás oficinas que también trabajan en la temática y que obviamente lo hacen de muy buena manera y que en forma interrelacionadas, en forma conexa, tratamos de brindarle a la víctima de este flagelo una solución pronta a su problema. Y efectivamente, como te dije al principio, notábamos cada vez el mayor crecimiento de demanda por parte de la población en este sentido, no solamente para conocer su derecho, sino efectivamente para hacer la denuncia por algún hecho de violencia familiar, de violencia de género, lo que acarreó también que desde la autoridad, tanto del Superior Tribunal de Justicia como de la propia Cámara de Representantes, se viera la necesidad de crear un área específica dentro de nuestra oficina. Con el dictado de la Ley Cuarta Nº 62 del Digesto Jurídico Provincial, se crea la Secretaría de Violencia Familiar en la órbita de la Secretaría de Acceso a Justicia. O sea, es parte integrante de... Totalmente, con el firme propósito de brindarle a la víctima de violencia familiar una asistencia específica en la materia, una contención, un acompañamiento, y con el aditamento de que además de poder tomar la denuncia en esta dependencia, también se elaboran informes de riesgos, informes de riesgos que son elevados al juez que va a entender en la causa, y de esta manera él puede contar con mayor elemento para resolver mejor esa situación. Y rápido, que en estos casos... Y obviamente la premura del caso y las urgencias hacen de que estas denuncias no puedan ser demoradas en las oficinas, ¿no? ¿Cómo es el circuito de que una persona entra a pedir asesoramiento? ¿Cómo es ahí internamente? Claro, nosotros tratamos de que las personas tomen conocimiento de la existencia de esta oficina, no solamente a través de los medios de publicidad, que son muy importantes, sino también a través de los propios funcionarios y magistrados del Poder Judicial que cuando toman conocimiento de una situación que ya escapa a su jurisdicción o a su temática de labor, lo que hace es derivarla en nuestra oficina. Cuando ven que requieren algún tipo de asistencia, muchas veces atendiendo otras cuestiones legales, los funcionarios podemos notar que existen cuestiones de violencia familiar y lo que hace es que se deriven a nuestra oficina. De esta manera las personas pueden presentarse en forma personal, efectivamente para hacer la denuncia, también a través de cualquier medio de comunicación se pueden poner en contacto con nuestra oficina y de esa manera tratamos de tomar contacto también nosotros con ellos, ya sea trasladándonos, si no es posible que ellas acudan a nuestra oficina y brindarle el servicio. ¿Cómo es la articulación que se bien explicaba, aparte con el resto de los juzgados, el resto de los organismos, la dependencia que forman el Poder Judicial? ¿Hay un trabajo conjunto? ¿Mejoró? Con el correr de los años, ¿cómo se ha ido integrando su secretaría con el resto de la dependencia del Poder Judicial? Claro, sí, al principio debimos trabajar mucho en ese sentido para poder armar una suerte de red de interconexión entre no solamente la demás dependencia del propio Poder Judicial, sino de los demás organismos del Estado, ya sea con la línea 137, la línea 102, el Ministerio de Desarrollo Social y otras dependencias también del Estado que de alguna u otra manera pueden brindar a las víctimas o a las personas que nosotros entendemos algún tipo de servicio o contención o ayuda. Y en ese sentido fue mejorando mucho la relación entre todas las dependencias y obviamente el trabajo que hacemos nosotros en la oficina es directamente mancomunado y conectado con los jueces, los fiscales y defensores del Poder Judicial. Por último, ¿cuantifican la cantidad de demanda que tienen? ¿Tienen alguna estadística de cuánto recién pedido de consulta por mes? Bueno, sí. ¿Hace aproximadamente? Sí, sí, efectivamente. Y en lo que más, por ejemplo, nos interesa y estamos poniendo hincapié, obviamente como vos decías, el flagelo de la violencia familiar, en donde resultan mayormente afectados niños y mujeres, y en este sentido recepcionamos aproximadamente entre 5 y 7 denuncias diarias en la oficina de violencia familiar, lo cual ha llevado que en el transcurso de este año ya hayamos aproximadamente formulado 200 denuncias aproximadamente que son elevadas al juzgado. Hoy en día ya contamos con el juzgado de violencia familiar, que también es un avance muy importante dentro del Poder Judicial para poder darle a la víctima una solución momentánea en ese momento donde está padeciendo el hecho de violencia. Perfecto. Doctor, ¿dónde pueden encontrarlos? Nosotros estamos establecidos frente al Palacio de Justicia por Avenida Santa Catalina, casi Avenida Centenario, y obviamente las demás oficinas, como dije, en la ciudad del Dorado, Puerto Rico y Oberá, donde pueden presentarse las personas y obviamente conocer sobre sus derechos, pero también sus obligaciones, como siempre recalcamos.